Música Oscurece la tarde y así nuestro amor Las estrellas comienzan su luz El recuerdo divino que un día nació Va perdiendo su brillo la razón del amor Música Los años vividos no resultan guiar El sexo pasado notarás Dime amor, los recuerdos de antaños A tiempos están Vas cayendo en lo mismo Día a día es igual Música Dime amor, nos estamos alejando Nuestro amor se está acabando Y no te puedo alcanzar Entonces dime amor Nuestro amor se está pagando Lo más que yo está pasando Y no te puedo alcanzar Música Dime amor, lo bello se va Que nos quedará Los años vividos no resultan ya El sexo pasado no transmite amor Dime amor, lo bello se va Que nos quedará Lo más bello está pasando Y nuestro amor se está acabando Dime amor, lo bello se va Es que se va, se va Que nos quedará Solo el recuerdo De aquel pasado Dime amor, lo bello se va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!